Exacto, al parecer esas fueron situaciones inclusive por las cuales ellos se separaron, mi padre ya llevaba separado de esta señora alrededor de tres años. Marisol afirma que Sara Salazar envenenó a José José. Luego que Paulina Mondragón revelara impactantemente que el príncipe de la canción había sido intoxicado por su esposa, es su hija mayor quien lo confirma. Sí, así como la escuchan, Marisol Sosa confesó que ella sabía de esta situación y en su momento quiso brindarle ayuda pero él tomó una decisión. Yo era algo que ya sabía, personalmente yo ya sabía de acuerdo a anteriormente y te digo, se han destapado tantas voladeras por así llamarlo. Recordemos que la entrañable amiga de José José relató que descubrir cómo Sara Salazar era culpable de sus afecciones de salud. Fue el preámbulo a la separación definitiva entre ellos, ya que posteriormente, en un viaje a Miami, confirmó gracias a un examen médico que sufría un tipo de envenenamiento en la sangre. Fíjate que me sentía yo muy mal estando en mi casa, me fui al hospital a una revisión, me hicieron estudios de sangre y de todo y salió que en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento. Exacto, al parecer esas fueron situaciones inclusive por las cuales ellos se separaron, mi padre ya llevaba separado de esta señora alrededor de tres años. Por otro lado, Marisol habló sobre el dinero que el intérprete de El Triste recibió por su serie biográfica, esto luego que Paulina señalara que ese dinero era una alta suma en dólares. Nunca fuimos hijos de tenerle que pedir, sabes, o sea, bueno, sí, a mí mi papá me pagó mi carrera universitaria y con mucho orgullo, de acuerdo. En paralelo, Sosa no perdió oportunidad de agradecerle a todos aquellos cercanos a su papá por salir a desenmascarar a su hermana y madrastra, exponiendo la vida a la que sometían a José Rómulo. En ese sentido, explicó que desde su punto de vista es una realidad lo mal que su progenitor la pasó desde el momento en el que él decidió casarse con la señora Sara. Pues gracias, o sea, gracias porque no estamos armando o viendo de armar una buena telenovela para ver si en un momento dado, pues a ver qué nos sacamos, o sea, no, desgraciadamente es una realidad. Por último, Marisol explicó que en una ocasión las hijas mayores de Salazar le confesaron que no tenían idea de quiénes eran sus padres. Vale mencionar que Paulina Mondragón declaró antes que José José le contó que ellas habían sido concebidas por Sara con dos hombres que eran hermanos entre sí. Un día también me dijeron, oye, es que mira, yo esto es todo lo que tengo de mi papá. Y me muestran una foto, la más grande, Celine, sobre todo, me mostró una foto con la cabeza cortada en la foto, ¿no? Y ella amarrada de la piernita de su papá. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.